Para nuestros hermanos que nos están sintonizando A muchos de los hermanos que están en sintonía Y también a los hermanos que están allá en los Estados Unidos Muchas bendiciones para ustedes A los diez hermanos, brindemos fuertes aplausos A nuestro objetivo abritorio de estos dos episodios que están transmitiendo en este lugar Muy bien, andamos Esta es la baza Esta es la baza Esta es la baza ¡Gracias! 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 ¡Gracias!